Maestro, Alejo Benítez, ¿cuándo Benítez tú? ¿Qué carro sería tan buena la que tiene esa pela? Yo le voy a echar maicena y la voy a pellizcar. Yo le voy a echar maicena y la voy a pellizcar. Pellizcala, pellizcala, pellizcala. Pellizcala, pellizcala, pellizcala. Pellizcala, pellizcala. Pellizcala, pellizcala. Pellizcala, pellizcala. Tiene el gusto bien parado y rellenita por detrás. Tiene el gusto bien parado y rellenita por detrás. Por eso me ha provocado pellizcala por allá. Por eso me ha provocado pellizcala por allá. Por eso me ha provocado pellizcala por allá. Pellizcala, pellizcala, pellizcala. 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 Pellizcala, pellizcala.